Atención, les vamos a dedicar algunos minutos a esta situación que se ha generado a través de las redes sociales, específicamente en Facebook. El hecho ocurrió el martes, pero las autoridades del Instituto Carlos Kulmey tomaron conocimiento ayer jueves. Y tiene que ver con un sujeto que habría estado tomando fotografías a estudiantes, a chicas del Instituto Carlos Kulmey. Habría ocurrido el martes, en horas de la tarde, en una parada de colectivos del transporte urbano de pasajeros. En ese sentido, cuando tomaron conocimiento las autoridades del Instituto Carlos Kulmey, automáticamente emitieron un comunicado, que es el que voy a leer a continuación. El Instituto Carlos Kulmey desea compartir con toda la comunidad su preocupación respecto al hecho del que hemos tomado conocimiento a través de una publicación en un medio electrónico, donde una persona desconocida habría estado fotografiando a alumnos fuera de la institución. Al respecto, el Instituto ha decidido accionar de la siguiente manera. Primero, indagar sobre lo ocurrido interrogando a alumnos y padres que intervinieron en el hecho. Segundo, continuar con el trabajo de concientización y prevención con todos los alumnos de la escuela. Tercero, solicitar a las familias que apoyen desde sus casas este trabajo, dialogando con sus hijos, para que tomen las precauciones necesarias en la vía pública. Y finalmente, estar a disposición de los alumnos y sus familias para abordar estas problemáticas que atraviesan a toda la comunidad. Este comunicado va con la rúbrica del director del nivel primario, Sergio Henning, el rector del nivel medio, Humberto Perasso, y el apoderado legal Norberto Bayestorfer. De esta manera, el Instituto Carlos Kulmey decidió tratar este tema, dando a conocer lo que ha sucedido, porque una estudiante manifestó su preocupación porque entendió que este sujeto estaba tomando fotografías. Esto es lo que pasó el martes, tomaron conocimiento ayer jueves y hoy estamos compartiendo esta información con ustedes. Seguramente el lunes estaremos hablando con la policía acerca de este tipo de situaciones que pueden estar sucediendo.